Mi nombre es Alejandro Ripani, yo soy el presidente de Tiamaruca, el fundador de una idea y un proyecto que tiene ya 15 años, una pasión para mí lo que hago y que una universidad como esta casi anónimamente reconozca el esfuerzo, el trabajo, la verdad que me llena de orgullo y me da fuerzas para seguir trabajando. Gracias por ver el video.